El nuevo destructor iraní Sahand, diseñado y construido en Irán, se hundió en el puerto de Bandar Abbas. Según fuentes locales, el barco cayó a bordo y se hundió, provocando la muerte de varios tripulantes. El destructor Sahand lleva el nombre de una fragata hundida por las fuerzas estadounidenses en 1988. Este incidente supuso un duro golpe para la flota iraní y provocó una amplia resonancia tanto dentro del país como en el extranjero. Según datos preliminares, la causa del accidente podrían haber sido problemas técnicos o errores en el control del barco. Los servicios de rescate y militares llegaron rápidamente al lugar para realizar operaciones de rescate y evitar más pérdidas. Actualmente se está trabajando para rescatar el destructor hundido y esclarecer todas las circunstancias de lo sucedido. Hasta ahora, Teherán se ha abstenido de hacer comentarios oficiales. Según Infobae, la fragata iraní, Sahand, se ha hundido parcialmente este domingo en el puerto de la ciudad de Bandarabas, en el sureste del país, por un fallo en el sistema de flotación. El barco está ahora mismo escorado hacia su costado de Estribor, según las primeras imágenes difundidas por la agencia semioficial de noticias Isna, en las aguas que rodean a la base naval de la ciudad. Fuentes de la agencia atribuyen lo ocurrido a un problema en el sistema de flotación de la fragata, que estaba siendo sometida a reparaciones. La agencia oficial de noticias Irna, que también ha confirmado lo ocurrido, informa que las operaciones para restaurar el equilibrio del barco ya han comenzado. La Sahand, una fragata de clase Mautje, parte de la flota sur de la República Islámica y que medios iraníes también identifican habitualmente como un destructor, fue presentado en diciembre de 2018. Equipado con sistemas de evasión de radar y capacitado para viajes de hasta cinco meses sin necesidad de reabastecimiento.